y mire para presentarle el próximo trabajo permítame traer una referencia palabras del hijo del carpintero que dijo a los que en ese momento lo escuchaban nunca juren por la tierra que pisa sus pies no juren tampoco por el cielo vaya no juren por su cabeza solamente digan sí cuando es sí y digan no cuando es no así de sencillo a qué me refiero con esto fundamentalmente al ancestral descrédito de la clase política en nuestro país aquella que está acostumbrada a actuar de acuerdo con la conveniencia de sus intereses y entonces esto en muchos casos los lleva a esas pequeñas mentiras que finalmente si son parte de la justificación que me lleva a lograr el fin pues por qué no recurrir a ella la clase política de nuestro país en resumen es la más desacreditada es en la que menos se confía en la que menos se cree y nuestro buen amigo milton el oír lópez córdoba nos trae una reflexión muy importante interesante en verdad cómo es que el político mexicano podría recuperar la confianza de los ciudadanos mire a través de un hábito elemental que diga la verdad que diga sí cuando es sí y que diga no cuando es no y que finalmente su compromiso prevalezca que sus promesas y fundamentalmente esta palabra que empeña con todos nosotros sea veraz la gente no le crea a los políticos y comienzo con este cliché porque si bien es algo que se dice hasta el cansancio en poco se profundiza lo que esconden estas lapidarias palabras si la gente no le crea a los políticos y sus derivados es por la sencilla razón de que los políticos no dicen siempre la verdad o mejor dicho pocas veces dicen la verdad completa al político tradicional le parece ilógico investigar sus propuestas o realizar diagnósticos de los posibles problemas lo importante para el político tradicional es dónde están los votos que les tengo que decir a aquellos que deben de votar por mí y luego vemos cómo les podemos cumplir algo de lo prometido eso cuando están en campaña claro está una vez que son funcionarios o representantes populares los políticos tradicionales tampoco están acostumbrados a la verdad lo importante es la retórica las frases rimbombantes y la salamería y la exageración como premisa fundamental de su comunicación siempre hay solución para todos los problemas en turno todo se puede realizar en un trienio o sexenio según sea el caso estamos en el eterno sendero de la ruta correcta bajo su lógica tradicional y por mientras el ciudadano se sigue viendo en el mismo espejo sigue en ese eterno camino sin ver cuándo llegará a tierra prometida y es ahí donde las mentiras y las verdades a medias no tienen salida los ciudadanos no le creen al político y lo peor es que el político no quiere verlo o no quiere saberlo siempre buscarán la forma de torcer el lenguaje para no mirarse en el espejo y decir de lo que digo no todo es verdad no me imagino al político como padre de familia diciéndole al hijo hay avances significativos en el pago de su colegiatura se están haciendo esfuerzos sin precedentes para pagar la quinceañera de la hija o que no es que no haya dinero para comprar una nueva estufa sino que hay ajustes al gasto programable del mes que impiden conseguirlo en el tiempo y forma establecidos con anterioridad lo que no significa que no se vaya a comprar por eso propongo una idea bastante simple para retomar la confianza de los ciudadanos decir la verdad en serio con esas tres pequeñas palabras articuladas podemos dar un gran salto hacia la nueva política y así diciendo la verdad le podremos decir al ciudadano que no se va a terminar la pobreza en tres años que no se va a terminar el desempleo en seis ni mucho menos se podrá asegurar que no existirán más crímenes o delitos que la pavimentación no se puede terminar con buena calidad en un año ni que habrá despensas y dinero para todos una nueva lógica política decir la verdad para análisis político milton el hoy